Un guionista es una persona que se dedica a idear y desarrollar guiones con el objetivo de realizar una determinada actuación. Esto puede implicar todo tipo de actuaciones, que van desde un guión para un vídeo corto de la compañía hasta un guión para un programa de radio. Por ejemplo, también es posible escribir un guión para un juego de computadora al igual que para un documental, una película o un vídeo promocional. El trabajo de un guionista puede ser visto como arte en sí mismo, donde hay un formato específico. El punto de partida de escribir un guión es como una actuación, en la que el énfasis está en contar una historia. Un guionista hace un uso extensivo de las imágenes para dejar claro sin palabras con qué se relaciona la situación. Piensa en un cortometraje, en el que un personaje se va de vacaciones. Un guionista luego escribe un guión, en el que el personaje toma una maleta y prepara el pasaporte. Incluso puede tener en cuenta el destino de vacaciones. Por ejemplo, está claro cuando un personaje recoge ropa de invierno y esquís que está practicando deportes de invierno. Si hay trajes de baño y pantalones cortos en la maleta, el espectador está asociado con un destino de vacaciones soleado. Por lo tanto, un guionista debe empatizar con todo tipo de situaciones. Un buen sentido del tiempo es útil, como cuando se abre una puerta. Un guionista puede evocar todo tipo de emociones de esta manera. Por supuesto, eso es importante al escribir un guión para un vídeo promocional, cómo despertar emociones en el espectador que se pierden si no compra el producto. Un guionista crea un marco del guión, con una descripción de los eventos para cada escena.